Gabriel, pregunto, ¿entrada? ¿Hay campeón el domingo? Yo creo que no. Yo creo que el fútbol se mantiene en suspenso todavía un par de fechas más. O sea que vos crees que el domingo gana Always. Porque para que no haya campeón, Always tiene que ganar el empate. Y el Tigre tendrá que ir a buscar el título a Cochabamba contra Birstar. ¡Oy, mamá! Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere. Yo quiero verlo. ¿Te gustaría que, por ejemplo, que Distrugge dé la vuelta en Cochabamba o crees que ahí se tiene que alargar hasta la última? ¿Qué me gustaría? Decí que va a perder también Cochabamba si la gente de Distrugge está contenta. Ahí está. Voy con esa. Me gustaría que el fútbol boliviano se define en la última fecha. ¡Mamá! Contra Nacional en el Siles. Y con Always con chance de ganar todavía. ¿Por qué él lo podría ganar el domingo? ¿Qué lo hace distinto a este Always? ¿Y qué lo hace, si querés, a este Distrugge estar por debajo de los Distrugge de temporada pasada? Para mí hay dos factores importantes. Primero, que no está Triberio. La carta de gol del Tigre. Le va a hacer mucha falta. Y segundo, que Villegas conoce el alma del Tigre. Yo creo que sabe cómo hacerle daño. Pero pasa algo. El rival del domingo es el segundo y tiene chance de ser campeón. Y ataca bien. No es el mejor Always. Pero creo que tampoco es el mejor Tigre. La estadística es de todo el año. Como bien decir, el profe ha tenido altibajos. Yo creo, sinceramente, que Cabanillas todavía no ha encontrado el mejor Tigre. Tigre Sports.